¡Buenas noches amigos! Estamos una vez más aquí en Radio Mix Valle de Cherco Casi se metió en tus sentimientos La radio de Valle de Cherco Hoy no va a haber nada de seriedad como pueden ver Porque estábamos juntos Y es que juntos somos una jalada Mahomi y yo es invitado de hoy Ya conocen a mi compadre y mi mejor amigo Mahoma Ortiz Comadre Aquí cantante, escritor, locutor A todo, todo le hace mi compadre A ver dinos algo Vendo abón, aguastafas De hecho si estabas en Cromazol Ah si, estabas en Cromazol Platica, platica Pues si, soy músico de aquí de la región de los volcanes Tocó un formato de orquesta Este, o sea que con varios instrumentitos de juguete Pues tengo un libro por ahí Este, que se llama No es cierto que se llama ¿Cómo se llama el libro? Este, pero así de inmunda Que este Pues es tu libro, niña Son micro cuentos de terror Ando aquí en Radio Mix con el programa de terror en corto Y pues también este Y pues de repente también me caí Ya famoso ya Y también pues me caimanea de repente Rosa entonces En efecto El miércoles tenemos jale Acuérdate Tenemos jale porque ya saben que ahorita los hombres somos oprimidos por las mujeres Ah es correcto Pues vámonos rápidamente a unos comerciales Para poder Pero es para mí bien Pero es pues chamba, es chamba Muy bien Este, vamos a unos comerciales para compartirles Dejamos el link en un momento Para que empiecen a conectarse bandita Muchísimas gracias Es un gusto estar aquí con ustedes No nos tardamos Bye Transmitiendo desde Valle de Chalco Estado de México Para todo el mundo Radio Mix Valle Si eres músico, cantante, artista O tienes algo que compartir con el público Contáctanos a los números 554-244-2338 O al 558-922-0337 En Radio Mix Valle tenemos un espacio para ti Puente Blanco, Valle de Chalco, Estado de México ¿No sabes en dónde adquirir productos de seguridad para tu hogar o negocio? Deja de preocuparte En SDAIC contamos con una extensa gama de productos de seguridad Además de personal altamente calificado para brindarte atención Acerca de nuestro punto de venta Nos ubicamos en el Estado de México SDAIC, tu aliado de seguridad y electrónica Para más información dale click en la descripción del video O entra a www.sdaic.com Hablando Derecho Los martes a las 18 horas Tiempo del Centro de México A través de Radio Mix Valle 32.1 Tú también puedes ayudarnos a tener un municipio más limpio Evita tirar basura en calles y coladeras Cuida las áreas verdes Y de ser posible adopta un árbol con nosotros Juntos hacemos un Valle de Chalco más limpio y verde Hola, hola, ¿qué tal familia, mi gente? ¿Cómo están? Les saluda Remi Y quiero invitarnos a todos ustedes a que escuchen A mis amigos de Mix Valle 32.1 Donde pueden encontrar la mejor música Y por supuesto pueden escuchar también mis temas Así que ya saben mis amigos Un abrazo enorme para todos ustedes Que viva México Y muchas, muchas bendiciones ¡Adiós! La mejor música de la zona oriente Suena solo aquí en Radio Mix Valle En Radio Mix Valle nos preocupamos por el bolsillo de nuestros seguidores Por eso traemos para ti Laboratorios con Salud Es muy fácil pedir tu descuento Acércate a la ventanilla Y di que nos escuchaste en la radio de Valle de Chalco Estamos ubicados en Avenida Tesozomoc Manzana 29 Lote 22 San Miguel Jico Valle de Chalco Solidaridad Estado de México Visítanos y sé parte de esta comunidad En Laboratorios con Salud Nos preocupamos por tu salud Y la de tu familia Por eso Te otorgamos un 10% de descuento Por parte de la radio de Valle de Chalco Y tu laboratorio Comencé a probar el alcohol Cuando cruzaba la secundaria Para que me aceptaran mis amigos Solo que yo bebía más que ellas y ellos Y por esa razón se alejaron Ahora no sé qué hacer Mayor información al 5557-055802 Lada sin costo 800-561-3368 Ya es hora de sintonizar La mejor programación de Música Deporte Espectáculos Entrevistas y más Solo aquí En Radio Mix Valle Regresamos después de unos breves comerciales No le cambies Estamos aquí ya nuevamente En Radio Mix Valle de Chalco La Valle de Chalco La radio de Valle de Chalco Perdón si hoy ando un poco Es que ando bien enferma amigos Tengo mi garganta Y ando toda Ando en otro planeta Mira ahora estamos tomando tecito Vean O sea de verdad me siento mal Porque estamos tomando tecito Y me hago maguita Si porque No esto de Estar con cerveza siempre en la radio No ya de hecho Ya aquí ya No de aquí ya fue O sea ya Vamos a A cambiar muchas cosas En este momento de nuestras vidas Como dejar de estar tomando los programas Sería muy rara la ocasión La verdad O sea si lo vamos a hacer No digo que no Pero ya Muy 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 esporádico Este Porque pues si ya 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 le vamos a ponerse El asunto que no compadre Pero Tiene que ser así Cuéntanos Porque vas Que vas a decirnos hoy Que vamos a De que vamos a platicar Pues Rose eligió el tema No es cierto Bueno elegimos el tema De que nos caga de ser hombres Una vez estuvimos aquí Con esta Laura Ajá Laura Alía Alía Y platicamos de que nos cagaba de ser mujeres Y pues si hay mucho de que quejarse Pero yo digo que también ellos tienen derecho a quejarse Aquí está el micrófono Quejate esa hora o nunca Basta Mira Mira cuando Cuando me dijiste Luego luego eso De que nos caga de ser hombres Yo lo primero que se me ocurrió Decir es Bueno lo primero que se me ocurrió Realmente es Güey Querer viajar en combi Y que no te suban en la cinta de adelante Porque no eres mujer Oye si A mi como me choques Vente aquí enfrente Güey No atrás hay lugar Güey Uno como hombre Si quiere ir Quiere ir enfrente Porque no quiere estar escuchando Que la gente Ay si le pasas una por favor Y que no se que Y hágase para allá joven Tú te vas con el pinche conductor Te jetea Y rico Ay si para ti no te va a manosear Si te jeteas güey Es que ves ese es el pedo Por eso estoy harta Esa caja y luego Pero güey fíjate uno Con seguridad de que puede irse No manoseado El pinche chofer a huevo Quiere como se llama Manosear Intentar manosear Y que ni siquiera Va a manosear el pendejo Ay aparte nada más Son unos tontos la verdad A mi si me ha pasado A mi si me ha pasado Que osea les haces la parada Y Me acuerdo Ah pues sabes cuando Fue la primera vez Que fui a bici crepas Ok Que fui este Precisamente a hablar Con esta ara Para que este Para ajustarlo Y probarlo de la bocina Y todo eso No hacer el audio Y este Y esa vez me acuerdo Que le dije al de la combi Porque después que tú me dijiste No pues más o menos por ahí Y me diste indicaciones Y le digo Me puede indicar Donde es bici crepas Por favor Y me dice No sé donde queda Pero pásate aquí enfrente Y vamos viendo donde es Y yo Ego no se preocupe Ahorita pongo google maps Osea Pataviso Pobre pero con datos Para ver en google maps En la combi Pero Ajá Y a ver otra Otra que te cague Otra A mi a mi personalmente A ti personalmente Fíjate que Ya te veo Es que nada más estoy aquí Ahorita mandando Fíjate que De repente Bueno no a mi Pero si alguien me platicó En una ocasión Que esta persona Lo que le cagaba De ser hombre Pues es que Le excitaban mucho Los latigazos Pero en pleno Viacrucis Yo sabía que es tu programa Que no iba a tener Nada de seriedad Entonces esta cabrón No si entiendo Entiendo Imagínate bien prendido Ahí bien cachondo Enfrente de todos Ay chuchito O el chuchito Imagínate que la ver Ay se esta desclavando Ay que chuchito Que buen porro Yo tengo unos amigos Bueno unos amigos Yo creo que Siempre he tenido Más amigos hombres Que amigas mujeres Siempre me he considerado Más así Creo que son un poquito Más leales Y este Y la neta La mayoría de los hombres Dicen que si fueran mujeres Serán mentores Sí wey ¿Por qué lo dices tan así? Sí wey No porque chingado Le iba a dudarse ya Hay los comentarios Si es algo que ya he pensado Wey Sí he pensado wey Es como ves que te decía En una ocasión Que en la hora feliz De repente preguntan ¿Qué preferías? Chupar una mano Muy muy sucia Sucia de todo Lo que te puedas imaginar Chupar un pito limpio Sí pues Pues wey Sí wey Está limpio Eres un gay reprimido Él es mi mejor amigo Siempre platicamos todo Y se los puedo jurar Que él es gay de closet Se los puedo jurar Es que a mí no me gustan Es que a mí no me gustan las cosas sucias Wey Neta No sé No me gustan las cosas De chupar una mano muy sucia Un pito muy muy limpio Wey ¿Qué prefieres? Es como si te dijeran Es como si te dijeran ¿Qué prefieres? En esa parte De chupar la mano Hasta dejarla muy limpio O chupar el pito Hasta dejarlo muy sucio No mames Cállate Yo he olvidado A mí el tema Es que no manches mamá Eso ni siquiera tiene que ver Con lo que estamos hablando Ah no pero vamos El contexto de las preguntas De lo que te vienes a quejar Ah de qué De chupar pitos O no wey No pero es que tú dijiste Que por ejemplo Y si muchos muchos hombres De repente Este sí dicen eso Que si ellos este Que si ellos fueran mujeres Y decían bien perras Y es que sí Porque es que Ahí te va también La otra de las situaciones Que de repente Y ya es algo más serio Que sí los hombres Tenemos muchos De nuestros sentimientos Muy reprimidos Eso es Eso es lo que he hablado Yo aquí Varias ocasiones A ver espera Dice Barbie Linda García Espero un día Verte en vivo Saluditos desde Puebla Saluditos a Barbie Linda Saluditos a Barbie Barbie Linda García Muchísimas gracias Por estarnos viendo Aquí dice Pizzas Nani Saludos aquí andamos Uy las mejores pizzas De Chalco ya saben Se los súper juro Pidan ahí El 10 de mayo Compramos una forma de corazón Hasta la tome foto Ahorita les voy a poner Ahí la foto Pizzas Nani Patrocínenos por favor Sí ya No la otra vez me mandaron Una pizza de regalo A la casa Te lo juro Te lo juro La pueden mandar a cabina También los lunes Sin bronca Y está más bonito El patrocinio No porque Nada más me la quiero comer Yo solo Es cierto Dice Yesenia Vigail Hernández Martínez Saludos nana Saludos amiga Ya quedamos Que el fin de semana Vas a ir a ver Y para que nos echemos Un chocito El sábado vamos a estar En el Barbas cantando Y en Ixtapaluca Ok Y pues ya varios amiguitos Vamos a vernos ese día Dice mi amigo Luis Venceti Saludos Saludos amigo Te mando un beso guapísimo Dice chupen lo que les nazca chupar Uy no me den cuerda Ya ves Luis lo sabe A ver Tú Luis que estás haciendo La transmisión Que preferirías Bueno si fueras mujer Como serías Si fueras retacadita O si le darías vuelo a la hilacha Ay si de por si de hombres Lo hacen Imagínate siendo mujer Que nada les O sea Esto si es Esto si también Yo tengo que decir algo Así que yo siento que ustedes Pues no es un punto a desfavor Pero Has oído el El comentario de Las mujeres Cogen con quien quieren Y los hombres con quien pueden Ajá Y ese es un punto a su desfavor Mira igual dice Luis Que sería bien putilla Ay A fuego Si o no Luis Esa raza Ajá güey Es que por ejemplo No es lo mismo No es lo mismo Que una mujer Se pueda acoger por lo menos De 10 güeyes de un cuarto A 8 güeyes Ajá A que un hombre Con broncas Le pueda sacar Dígate Con broncas Le pueda sacar una sonrisa A una mujer De 10 mujeres en un cuarto Si completamente Si Está cabrón Además Otra de las cosas también Que nos puede cagar a muchos De ser hombres Contra El organismo de la mujer Es que por ejemplo Ustedes si son Este Multiorgásmicas Ay si güey Es más El orgasmo de ustedes Puede durar más Que el de nosotros Completamente Si aparte no sé Siento que definitivamente No es lo mismo güey No mames Si eso es algo bien chido De nosotras O sea ojo No confundirse con la eyaculación Porque muchos Si no Muchos de repente Si lo confunden Pero a mi se me ha tocado Vivir un orgasmo A vivir una eyaculación Bueno De hecho eso es algo Que a lo mejor Ayaculación cada noche Pero este Eso es mucha Manuela Manuela presente Eso si es cierto De hecho mucha gente Desconoce ese tema Y no es lo mismo Ayacular Que orgasmo en los hombres O sea si Si está bien chido La gente Bueno Hay experiencias chidas Por ahí Dice Marco Salazar Amiga Yo también lo he tenido por ahí No let's ve Lo dije en el programa pasado En el que vine A mi si O sea pero Con mi mujer Si 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 yo lo sé Dice Marco Salazar Amiga te estamos esperando Con las ultra Uy que bendición Vente para acá Marco Tráelos a cabina Dice Adrián Castillo Saludos desde Monterrey Que buen tema Está muy interesante Muchas gracias a Adrián Castillo Saludos hasta Monterrey Este Ay No ves que yo quiero un regio Algo que caga de los hombres Es que griten Y las mujeres Algo que caga de los hombres Es que le griten A las mujeres en la calle Cuando van bien vestidas Ay si Aunque no vayas Uy hasta fodonga A mi me pasa bien Pero fíjate que a lo mejor Eso también te caga de ser hombre Pero te dije el tiempo El que ya cuando lo haces De repente te quedas de Si me veo muy pendejo ¿Verdad? Si Yo creo que siempre tocamos Ese tema Si Pero No excita No 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 Espérate Espérate Pero es que a lo que voy Es que ustedes Ustedes nada más se quedan En esa parte Pero ustedes no saben Después que siente el hombre En el después En el que te quedas De Ah si me veo muy pendejo Yo creo que hay muchas Que les vale Pero antes digo O sea neta Se los juro No lo hagan wey No nos excita En lo mínimo No nos prende wey O sea se ven pendejos Y hasta caen mal Te lo juro O sea no es como Uy Ay mamacita Que rico es eso Uy no ya ando bien prendida No wey Se los juro que no No hagan eso Se ven mal No sean ridículos Aparte está re mal eso A ver otra cosa ¿Cómo te gustaría Que te piropearan En la calle? No sé wey Es que ni siquiera me gusta Que me volteen a ver Por mi chaval No wey A la perga Por mi chaval No es que si Es que yo si he sufrido Si si Me da un chingo de acoso En la calle wey O sea es culero wey Es culero Una vez estaba en el Electra Acompañé una amiga A dejar un pago Cuando estaba la pandemia Y ella me dijo Espérame Acá afuera Tantito wey Porque no dejaron Entrar a dos personas Al banco Y no mames wey Te lo juro que Llevaba un vestido wey O sea Y fue la vez Que me sentí Tan acosada wey Te lo juro No había wey Que no pasara Y dijera una mamada Neta Y dije Ay no Porque son así O sea no está chido No ni siquiera me gustaría Que me piropearan Aparte no es como que Ni siquiera por mensaje Ni intentando ligarme A mi no me gusta Porque Si si ya me mandaste Esa captura Tu lo has visto wey Tu eres mi amigo Yo le platico todo Así que si me están Haciendo y diciendo cosas Mahoma lo sabe Porque le mando Las capturas de todo Y la neta Que a mi Y digan que nunca tomo Pero el día que tome Voy a balconearlos a todos Así como Richo Farry Le enloqueció wey Así yo también Voy a llevar un chingo De este De músicos Y de este Y de empresarios De este De los volcanes Chingues wey Valiendo gorro Ya después el Alex Me va a encerrar En el psiquiátrico A fin que ya fue A ver mi cuarto Alex Ya y aparte Ya estás yendo Ay o sea Ya tienes pase directo Por decir a mi wey Para que alguien me ligue No me gusta que me digan Bonita guapa Porque eso yo ya lo sé Discúlpeme No es modestia Es seguridad Y yo ya sé eso wey O sea a mi me gusta más Como que vean Todas las virtudes wey Todos los talentos Que tengo Anexos a que soy guapa wey Eso no me Pero es que también Si ya sabes a que siento Que va Sabes a que siento Que va ligado también Y eso wey Que reprimo nuestros sentimientos Y como no sabemos Cómo expresar nuestros sentimientos Porque estás de acuerdo Que por ejemplo Ahorita te voy a leer Varios comentarios De los que convoqué Uno de ellos decía Wey a mi me Es que a mi me cagaba A mi me Yo veía alguna película Muy sentimental Este de morrillo Y me decían Wey no te pongas sentimental Con eso O no deberías de llorar Por eso Dice y ahorita de grande No sé cómo Cómo expresar mis sentimientos Claro Entonces que te queda Como hombre Llegar y decirle Estás bien chichona mami O sea No sé Se me hace muy tonto Si se te hace muy tonto Pero estás de acuerdo Que entonces Si no te enseñaron A expresar tus sentimientos Cómo rayos Los vas a expresar Si pues no tienes Y fíjate Queda lo que yo platicaba Con un amigo Hace ratito precisamente Es más fácil Aprender que desaprender Wey Y desafortunadamente No desaprenden Muchos micromachismos Que hay en todas las casas Mexicanas de aquí A ver Echete unos comentarios Mira Y de hecho en el primero Dice Sí amigo A mí también No hagas eso amigo Bueno yo sé que tú No eres así afortunadamente Dice Baby Linda Este chingo en su tema Muchas gracias Dice Jessica Vaya tema Empezando intensos Es que ya sabes Cómo es mamá Dice Pizzas Nani Ja 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 Por el patrocinador Vamos por el patrocinador Pizzas para la luna Sí Acuérdense que mi amiga Rose Está todos los lunes A las ocho de la noche La pizza puede bien llegar A las siete cincuenta y cinco Para preparar la ginkabina Para que también este Alex Le saque algunas fotitos En cuadrarla chido Y que se haga bonito El patrocinio Y ahí las ponemos Porque también puede ser En especie el patrocinio ¿Estamos de acuerdo productor? Sin bronca Sin bronca Mira a lo mejor un día Les puedes mandar una pizza A lo mejor a la siguiente semana Le puedes mandar este Pasta para tres personas La siguiente semana Sin bronca Si no llega tu pizza A las ocho Lo puedes mandar Al programa de las nueve Que es terror en cuarto Igual sin bronca Es bien recibida Pero no es mejor Cuando nada más Hacemos nosotros Comérnosla nosotros Porque somos envidiosos O sea No es cierto A ver Úchete los comentarios Una persona escribió Todos mis comentarios Bueno Todos van a ser anónimos Porque estamos reprimidos Como Obviamente ¿Qué tú diste? Y dice Bueno ¿Qué es lo que más te caga De ser hombre? Dice Tener que aguantarse Estar deprimido Y sin esperanza Todos lo hacen Y te dicen Aguántate Estás siendo maltratado Físicamente Conmocionando el deporte Deja de quejarte Puedes con eso Siempre te dicen lo mismo O tienes algún tipo De problema mental Aguántate Y todavía Y todavía le responden Jugando fútbol Me lastimé Y estaba sangrando Y le dijeron Óntate tierra Y deja de llorar Con 10 años Este otro También escribe Con 10 años Me acosaba Una chica de 17 años Y le dijeron Deberías estar agradecido Eres muy afortunado No mamá Es que fuerte El que te decía Dice Llorar cuando Vayas Bambi De niño Le decían No seas niñita Años después Cuando ya no puedes llorar ¿Por qué no te abres Y conectas tus emociones? Pues precisamente Porque Totalmente Porque fueron reprimidos Güey ¿Qué opinas con esa parte? A mí se me hace más De todos esos Se me hizo muy intenso El de Güey Cuando un niño Lo acosa a una Mujer mayor Güey Qué mal pedo ¿Sabes que yo he escuchado? Bueno Primero eso Pues que está mal Güey O sea Ve a qué grado De que Deberías estar agradecido Por güey Es acoso Está violando a su persona Su privacidad Güey O sea Está pasando límites Porque se está siendo acosado No mames Es que eso está Yo sé que en el programa Pasado tuyo O sea Sí lo dije en broma Pero si ya tengo A lo mejor Lo tomé en broma En la parte de siendo adultos Porque si hay personas O aún hay mujeres Que en posición de poder Pues también O sea También No a lo mejor No se ve mucho O a lo mejor sí existe Pero no lo expresamos Precisamente mucho como hombres Sí claro Pero que de repente Si te dicen Sí no De acá no pasas ¿No? Pero ya en niños Ajá Y precisamente entre hombres De repente decimos eso ¿No? Pusátela ¿No? Y mamá de inmediato ¿No? Pero realmente Pues la impotencia que sientes Claro Y fíjate que Por decir Yo he platicado Con varios amigos Tengo que tengo más amigos Hombres que mujeres Y la mayoría Pues casi sus primeras veces Fueron con mujeres Muchísimo mayores Que ellos güey Y yo les he dicho Güey Y eso es violación No pero yo quería Y yo no güey Es que no sabes Lo que querías Porque estabas muy chico Yo tengo un amigo Que dice que a los 11 años Se activa una maestra güey De la primaria Bueno no La mía fue de la secundaria La mía fue de la secundaria No vamos a dar nombres Pero güey Neto yo tuve un amigo Te lo juro Y me dijo eso Y yo dije Güey Eso es violación güey No te lo dije No güey Eso es violación No pero yo quería Dije no mames No querías güey Realmente a esa edad No estás tan consciente De que O sea Que realmente quieres O no sé No sé No sé genéticamente Los hombres Si ya pueden No sé güey A los 11 años No sé qué puede No sé Así se supone Que tú tienes erecciones Ya hay producción Este De producción de espermas Pero Como dice Y este ¿Cómo se llama? Y ya se empieza A lo mejor A despertar Las primeras impresiones De un apetito sexual Pero estás de acuerdo Que no debería Para la edad de un niño Para los No pues no Y para su desarrollo psicológico No debería de pasar eso Y menos con una señora güey O sea Yo siento que Para mi punto de vista Incluso los niños Si hay exploraciones Incluso desde ¿Cómo se llama? Desde el útero Hay exploraciones En las edades En las primeras edades natales Cosillas así Siempre hay exploración A final de cuentas Por parte tanto de hombres O de mujeres Pero también hay ciertas Una cosa es que te auto explores Y otra cosa es que alguien te explore ¿No? No Y aparte esa edad Pues es como te digo Yo siento que no Son personas conscientes La neta O sea No tienes conciencia siquiera Incluso a lo mejor Puedes decir Es que yo quería Nomás y te incitaron Ajá Nunca tienes violación Que mucha gente no se da No se percata de eso Producción me regalan un Kleenex Por fin Estoy sudando No tengo ahora Te leo las siguientes A ver Echale Echale A ver Ya es para Ya Marquitos Salazar Es mi amigo Marquitos Sí vi que la chava Que nos vende cervezas Está vendiendo ultra Y sí vi que Ya le encargué un paquete Yo también Y ahí nos vemos Ahorita llego Ah con razón Con razón me marcaron Ya entendí Ahorita los marco Y uno aquí con sed Y yo aquí O sea estás viendo Que acaban de poner El foco de la carnicería El día de hoy Y estamos aquí con sed Con razón A ver Y tomando agua No que esté de jengibre Con limón y miel Sí No manches Es que me arde mi garganta Mira esta parte Nos dijo este cuate Dice Igual que te cabe De ser hombre Dice No ser deseado O sentir que soy desechable Y desarrolla Fui voluntario en mi iglesia Alimentando indigentes Puedo contar con una mano El número de chicas Que vi por ahí La gran mayoría Son hombres grandes Encorvados Con ojos cansados Y veinte capas de ropa Muy nerviosos Por pedir ayuda Incluso cuando sabemos Que será su única comida Por algunos días Cuando comencé mi relación actual Estaba muy confundido Cuando ella me habló Primero Ir a una cita Sin tener que hacer méritos No son horas de esperanza En mi antigua relación No podía entender El querer estar cerca Que alguien quisiera Estar cerca de mí Nunca he visto una película Donde una chica Rezca su vida Para salvar a un chico Nunca he leído un libro Donde un hombre pide ayuda Antes de acabarse Todas las opciones A veces se siente Como muchos hombres Pueden desaparecer De la tierra Y a nadie nunca le importaría He liado con eso yo mismo Creo que eso Es lo que lleva Muchos hombres A renunciar a la vida Pero incluso ahora Es difícil hablar de ello No quiero sonar como Que me estoy quejando O hacer de mi experiencia Un drama Pedir atención Es algo que un hombre No debería hacer ¿No? Qué fuerte Les voy a decir algo Normalicen Normalicemos Apapachar a los hombres Te lo juro que A veces como Hasta hay muchas mujeres Güey Que no dan como ese Entre ser tan cariñosas Porque precisamente Para eso están Las cariñosas ¿No es cierto? Me salió Ya, ya Volvemos al tema Bendite las cariñosas Arriba Arriba las cariñosas O abajo como quieras Pero Te estás pagando Güey A ver ¿Por qué arriba Güey Las cariñosas No este Toman Güey No tienen sexo No, no sé Ya no me dije arriba O abajo Jamás dije que sexualmente Le voy a llevar a mi amigo A un lugar Para que se dé una idea Me va a traumar No creo No, mira ¿Sabes cuál es el problema? Que la verdad En ese sentido Yo siento que los hombres Igual también No son como de pedir Mucho afecto Precisamente por todo esto Que tienen, ¿no? Todos esos Tabús Y que hay No pueden expresarse Y la verdad A veces los hombres Siento que también Quieren ser apapachados Abrazados Con sentidos Güey Un mensaje Buenos días Mi amor A veces un detalle También nosotras Güey O sea Nosotros también Podemos regalar flores Güey Podemos hacer ese tipo De detalles No, la gente no está peleado Te lo juro Yo levanto Yo hablo por mí Yo hablo por mí Yo lo digo por mí Con todas mis Bueno, mis relaciones Que he tenido Yo siempre he sido muy chida Güey He sido muy entregada Sé mucho de dar detalles Güey, de abrazar De besar así Todo el tiempo Porque yo sé que Este En cuestión de hombres A veces Es algo que ellos necesitan Y no No se los dan Güey O no lo piden Precisamente por lo mismo O sea No es que se estén quejando Güey O sea Me refiero a que Pues después dicen Ay güey Es que no me abrazan Es que no me abrazan O que desafortunadamente Cuando lo han pedido Les dicen el por Ajá Ajá También Ay no que feo chicas No sean así por favor Bendito los cariñosos Uy ¿Lloran en el festival El 10 de mayo? Sí vi esa caricatura La de los ositos cariñositos Yo tengo un osito cariñosito Te lo voy a El 10 de mayo Yo me quedé esperando A los cariñosos Ahí en el No, no llevaron cariñosos No, yo una vez Le propuse a la directora De un kinder Que los niños No cantaran Señora Señora Que mejor la cantaran Los mareches Stripper Que se fueran encuadrando Mientras decían ¿A ti qué me diste? No Uy Lo disfrutarían mal las mamás Pues ya después ya Me tuve que cobrar Ahí con un profesor Que anda por ahí Pero Pues ya X Feliz a todos los maestros Dije bueno Ya que no hay cariñosos A ver Echen al profe A ver si se enseña Ya Dios mío Por favor Dice la fresa Saludos chicos Un besito fresa A ver qué día Vienes aquí conmigo Te voy a invitar Un día estos Para que echemos Chismecito No y la fresa Trae unas experiencias También bien Bien macabras No pero no queremos llorar Aquí no 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 sabes Pero yo no las puedo decir Aquí en la iglesia No pues no Porque es vida de mi madrina Que una vez lo hicimos en cabina Pero ese fue otro programa Pero está chida Ok Estaría chido Va 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 A ver otro Dice este cuate Que te caga ese hombre Las expectativas sociales Y desarrolla Cuando eres un chico Se espera que seas fuerte Que no llores Que no te importen los sentimientos Que los demás Más que los tuyos Que ocultes tus emociones Que seas artético Que seas inteligente Que seas el que lleva alimento a la casa Tener un buen trabajo Estar listo para el delicioso 24-7 Ser bueno con las herramientas O arreglando cosas Saber cómo manejar cualquier situación Y que no se nos permite tener errores O hacer cosas que no sean baronelías Ay si es cierto Eso es bien feo Yo veo ese peso en los hombres Cuando tienen una familia O una pareja Bueno Algunos A algunos les vale madre ¿Verdad? Pero la verdad Yo La mayoría de los hombres Con los que he convivido Son muy Muy buenos hombres Vaya No sé Yo lo veo como contigo amigo No que todo el tiempo Estás trabaje y trabaje Y trabaje y trabaje A veces Hay buen nombre En veces Estás todo el pinche tiempo Trabajando un chingo Porque pues no Tú no te puedes rendir O sea no puedes llegar a tu casa Y decir Es que hoy no traje para el gasto O es que hoy no salió Para que la niña se enferme O que el niño se enferme Es que hoy no tengo para el médico O sea ustedes como hombres Cuando están a cargo de una familia No se pueden dar esa tarea O sea no tienen ese chance Y no mames Es bien devastador wey O sea es desgastante Yo lo he vivido Este Pobres hombres O sea la gente está muy cabrón Y estás Pero estás de acuerdo También que es una De alguna manera Es una presión social Porque te dicen Es que como hombre Tú eres el que tiene que ser El proveedor Es que O que de repente Este No sé Me ha tocado Me ha tocado de repente Escuchar a algunos amigos O colegas Que de repente Si este Las familias dicen Es que como es posible Que te está ayudando tu mujer Ah sí También ya dejen Esas Mira Yo tengo ahí Este Pues conozco varias personas wey Que les molesta mucho El tema del 50-50 O del pues no Ahora yo te invito Ya que tú me has invitado 10 veces Pues que no Que te invito Y yo no No sé ustedes A ver Dejen en los comentarios Los que nos están viendo Que opinan de eso Muchas mujeres wey Dicen que no Que no está bien Que el wey Se tiene que hacer cargo De que pague todo Y así Digo Por una parte Es que Ay ese es un dilema Que yo tengo en mi vida Fíjate Porque yo digo O sea sí wey Sí debería de ser así Tengo estos dos pensamientos Dividos Espero un día poder Alinear ese chakra En mi vida Pero el antep Eso de los 50-50 Ayudar a los hombres Y etcétera Apenas lo vengo manejando Porque antes yo no era así wey O sea era de Ay no paga wey Tú porque eres el hombre Y cosas así Porque wey Yo lo invierto en mi gimnasio En mi comida wey En mis beseñas En mis uñas En mi cabello En todo lo que tú quieras Wey en mi ropa y todo Pues mínimo Paga la pinche cena Yo pensaba de esa manera chicos Pero les voy a decir una cosa No sé realmente si esté bien Pónganos en los comentarios Qué piensan de eso Está bien o está mal Ayudar a los hombres En cuestión de gastos Porque luego también Hay que hacer También les ayuda Si se pasan de idiotas O sea digo A mí me pasó wey Si vamos a quemar aquí Vamos a afunar a la chingada Me pasó wey Con Con Déjame ver esto Porque se va a poner Ustedes saben Lo ayudé con sus negocios Wey Lo ayudé en sus proyectos Porque yo no trabajaba Wey Y él pues literalmente Daba todos los gastos Y así no Dije pues yo lo voy a ayudar Wey pues es la manera De ayudarlo pues con el negocio No Y yo me chingué con él En los negocios wey Tuvimos varios negocios Que de hecho ni uno Ni uno Aprovechamos Y digo aprovechamos por ambos Pero yo creo que fue más También pedo de él Y un día wey O sea yo siendo la mujer Que te ayuda a trabajar Todo el pedo Hasta le ayudaba A que administrar wey Para Porque sabía que tenía hijos wey Y pues tenía que dar gasto wey Y yo le decía No pues ahorran esto O vamos a hacer esto y esto Para que pues tengas que dar Bien tu gasto Y no No quedes mal con la mamá De tus hijos No wey Para que un día wey Le encontraron unos mensajes Al señor Preguntando que ¿Cuánto cobraban por packs Y por videos De unas mujeres Que se encueraban Pues era para que también Ayudaras a administrar Esa parte del gasto Lo iba a meter como gastos Otros Extras Comodín Wey Y dices que poca madre wey O sea yo me estoy chingando contigo wey No deducible O sea te estoy diciendo Que no gastes a lo mejor En algo que yo quería Y dije pues no hay pedo Para la otra semana wey Que afortunadamente Le va muy bien Económicamente No, no tiene pedo con eso Pero wey Para que O sea Esas manadas No se hacen wey ¿Sabes? O sea por eso luego uno dice Ay pues que pague Por culero ¿Si me entiendes? Si, si, si O sea por eso es una Eso es un Así una peleadera Medio random Pero Pues equis Pues es este Pero yo opino que si los Ay que si los ayudemos La neta yo este Yo si Yo si tengo Y yo me puedo comprar Mira a lo mejor te puedo decir Me va de madre Que si lo ayudes Igual y si se lo merece Buen punto O sea pero yo no sabía Porque eso estaba Pues que si también es la onda Yo no sabía wey Estaba oculto wey Eso era oculto El Ah felicidades Porque es el maestro del engaño Ahí en su día Felicidades compa Barbie Linda García En esta parte estoy bien En esta parte bien Estoy de acuerdo Pero a veces Sale contraproduciente Porque les das la mano Y se toman la pata Completamente Me esperen Quieren que tú corras Con los gastos que lío Bueno no No tanto con los gastos Bueno en este caso no fue así Pero o sea luego si hay hombres Que se pasan de idiotas ¿No? Pero digo wey Si de repente Yo para eso trabajo wey O sea si Que dios ¿Por qué no la puedo invitar Yo a una caguamita? ¿Por qué no la puedo invitar Hoy a comer Unos pacos Aguantame La entrada al cine Hace dos semanas O tres semanas Creo que se le fueron En redes sociales Encima a Susana Zabaleta Porque creo que en una entrevista Dijo eso Bueno si se expone Que ya hay equidad de género ¿Por qué no normalizamos El cabrón a las mujeres? Mantengamos a los hombres Y malo se le fueron encima ¿Qué tiene de malo? Wey hay veces que los hombres O sea también No Hablemos de esto Se queden sin trabajo No sé por X o Y Si tú como mujer trabajas Y es tu pareja wey O es tu novia ¿Por qué no apoyar wey? O sea ¿Por qué? No No como en este caso De Ay no pues tú paga Es ahí donde Y sí 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 Vi a esa entrevista Y si es cierto wey O sea Imagínate Ella tiene el varo wey Que diga Pues si yo quiero le pago O sea no es como que le pague El servicio Si quieres yo le pago A ese wey La sé en el viaje Pues porque lo puedo ¿No? Pues como te digo Pues no sé ustedes ¿Qué opinan ahí? Pongan 50 50 Y también creo que es una parte De los hombres El decir wey Pues ya también Ya también se están normalizando Y también tenemos que aceptar Que las mujeres también Pueden ser muchísimo Más exitosas que nosotros Por ejemplo No me voy tan lejos Esta perla Esta muñe Mujer chambeadora O anda para allá y para acá Tiene buen cuerpo La comadre Este Tiene sus dos hijos Wey Mamá soltera O anda en chinga Con los negocios Anda viendo siempre Que anda aprendiendo Y aparte pues Le da tu chamba A un buen de gente Ajá Entre nosotros Estamos ahí Estamos Síganos ahí Patrona ya suban Sí es así Y es que Y fíjate Yo también siento Que ese tema Muchos hombres Por todo Este pedo del machismo Wey Los achica Y se van O les da miedo No te dan Entre O O sea Yo he visto Que entre Más buena la mujer Más este Trabajadora Empoderada Etcétera Menos Menos ligas Pero sabes también Ahorita que lo estamos Así analizando Sabes también De que me estoy dando cuenta Que entonces A ver Hasta que generación Obviamente cada caso Es un caso Pero hasta que generación Espérame Hasta que generación Realmente es machismo Y hasta que generación Es el producto De ese machismo O la represión De ese machismo Como hombre Las secuelas Ajá wey Porque estás de acuerdo Que te quedas así Como que te quedas En shock De puta Pues es que a mí me enseñaron Esto pero Wey Y aparte si no te dieron Las herramientas necesarias Como para Precisamente desaprender Entonces si te quedas Como que si te choquea Y te quedas de bueno Es que si me gustaría hacerlo Pero no sé cómo hacerlo Claro Es que es lo que siempre decimos aquí Es más fácil Es más fácil aprender Que desaprender Y desafortunadamente Si ya lo traen bien Bien marcado Ya bien Este Ya son traumas El machismo es un trauma En México Es cierto Va me voy con la otra A ver échale La otra también está fuertecita Dice Puedes ser acusado De violación sin pruebas Y la sociedad Te tratará como basura No importa si te defiendes Nadie te va a creer La mejor opción que tienes Es mudarte a otro estado O país Y esperar que tu crimen No te persiga Por el contrario Que acusen de la misma Una mujer Te dicen Que hombre tan afortunado Si completamente Si 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 Pero bueno Ahí si vamos a hacer O sea Una balanza Muy cabrona No Es más fácil O sea Que te gusta Mil mujeres violadas Un hombre violado O sea Es que es la balanza Ahí si está muy Es muy radical O sea La diferencia Pero si Pues en efecto Es lo que decimos Como de los niños De la primaria A lo mejor Como dices A lo mejor Creo que va a ser más El caso de las mujeres Que abusen de los menores Como O sea De las mujeres Mayores que abusen De los menores Contra el caso general ¿No? De que una mujer abuse De un Si eso es Pero si está cañón Pero tú Bueno Es que En este caso Las mujeres Abusan de los menores Pero no creo O sea No creo de Pura jalada Que haya una mujer Que pueda violar un hombre Porque para empezar La fuerza ni siquiera A no es que lo drogue O como Pero pues drogado Pues no se le va También es un buen punto Por ejemplo Supone que a los Que los hombres Por lo menos Con el alcohol Les inhibe el líbido Y a las mujeres A lo mejor Se los aumenta Confirmo Entonces por eso De repente También muchos Abusan Precisamente así De las mujeres Alcoholizándolas Si pues obvio A ver Dice mi amiga Lucero Lucero Te mando un beso amiga Dice Es que dependen Los valores de la persona Porque hay algunos Que simplemente No valoran Confirma amiga Tú y yo sabemos Contexto Vamos por los pulques Ahora si el domingo ¿Va? Este Dice Cherry Marín Aquí las mujeres Violan hombres Y los terminan Los terminan Cazando Está muy buena Sí A ver cuéntenos El contexto de eso Mira Este está todavía Un poquito más canijo Porque este Lo escribió una mujer Y dice Actualmente estoy haciendo Mi tesis Se trata de padres solteros Y las dificultades Que encuentran Que enfrentan A nivel social Y psicológico Soy chica Y he escuchado Muchas teorías De por qué Las mujeres Son tratadas injustamente Sobre cómo las mujeres Sufren a mano de hombres Etcétera Lo que no vemos Es que el sufrimiento Es general Y no está limitado a géneros Por eso Pero eso se concentra Más en las mujeres Hoy en día He descubierto Qué tan descuidados Están los hombres En esta materia Mi tesis es depresiva A un nivel muy personal Participo en una reunión Mensual de caridad Que trata de padres solteros Y sus problemas En un sentido legal Pero es más que nada Una forma de desahogarse Rompe mi corazón Estos hombres Agotados Rotos Cansados No tienen apoyo Muchos de ustedes Han mencionado Que no pueden expresar Sus sentimientos Solo por Él Tienes que ser Más macho Estos hombres No pueden expresar Lo mucho que batallan Son hombres Deberían de estar bien Pero son globos Que pueden explotar En cualquier momento Todo esto rompe mi corazón Qué tan críticos Y juiciosos somos Unos con otros Chicos No hay nada de malo En llorar O en preocuparse Sobre su apariencia O sobre creer Hacer el delicioso Con sus novias O esposas O sobre sentirse Como un fracaso O incluso no creer Hacer el delicioso Con ellas En algún momento En algún momento Del día Todos somos humanos Amo el tema En que escogí Pero también Me rompe el corazón Mientras trabajo en él No hay un fin cercano Mi tesis Sé que no hará una diferencia En este dilema social Que sufrimos Pero hombres Los amamos Y su sufrimiento Nunca debe ser ignorado Si pudieran Hablaría más Sobre los hombres Que son abusados Sexualmente Hombres que son maltratados Por sus esposas Hombres que son acusados De violaciones Injustamente Y están librando Una batalla legal Por ello Completamente Aquí hay dos temas El de los papás solteros ¿Te acuerdas el video Que me mandaste Del señor Que está fuera De los juzgados? Sí Güey Es que poca madre O sea Está muy cabrón Sí que está fuera Del centro de convivencias De Catepec Y que no Pues que nada más Porque la mamá De repente Un día llegó Y dijo Es que sabes Que es que El papá Cada vez que Viene aquí A mi menor El papá usa Y el papá Pues sigue sufriendo Y batallando Para que le den ¿Y sabes Que es lo más chistoso? Que en esos centros De convivencias Hay cámaras Porque aparte De las cámaras Siempre te está Observando Una psicóloga evaluadora Que durante todos Por ejemplo Te dice a lo mejor El juez De momento Vas a estar Cinco meses Viniendo así En lo que vemos Como O en lo que vemos También Qué dice la psicóloga Qué reportes Manda la psicóloga Cada tres semanas Porque los manda Cada tres semanas La psicóloga Y sobre eso De repente El juez ya determina Si ya puede El menor Convivir De manera presencial En la casa Del papá Y pernoctar con él Porque los ven Dos días Cada 15 días Un fin de semana Cada 15 días Entonces sobre eso Pero dices Pero también hay cámaras Esta parte De la evaluación psicológica Incluso también La misma psicóloga De repente puede decir Oye Ese niño Quiere un chorro A su papá Oye Ese niño Tiene un chorro De miedo Cada vez Que ve a su papá Oye Luego Luego se ve Cuando Porque simplemente Yo que trabajé Con niños Un ratillo No está dando clases De música Pero simplemente Tú ves Cuando el niño Quiere mucho Su papá Cuando el niño Tiene más apego A la mamá Incluso cuando al niño Lo regañaron en la mañana O hasta que el niño Cuando al niño Viene sin desayunar De todo eso te das cuenta De todo eso te das cuenta Entonces de repente También Pues a lo mejor También es un tema Como que de De la Falta de incompetencia Y de La pinche burocracia Fea que hay En la parte legal Que estamos En el sistema De justicia en México Apenas platicaba Con un amigo Y precisamente Estaba lo legal Con su hijo Igual también Y este Y que sí O sea que Ahora sí que en pleno Cuando están los juicios Y todo eso O sea que Le daban más Entre a la chava Y dices Bueno O sea está bien Porque se supone Que el hijo No está con la mamá Pero aquí sí La situación estaba Medio random Ya había pruebas Ya había todo Y dices O sea te están Mostrando pruebas O sea tienes que ser Más padre Ah sí porque a pesar De que se expone Que hay una equidad De género En esa parte De la guardia y custodia La ley todavía No está actualizada Para la equidad de género Que sí hay muchos papás Que han ganado La guardia y custodia Pero por ejemplo Pero todavía sigue Plasmado en esa parte Del código civil De que por usos Y costumbres Por usos y costumbres Que ya ni siquiera Estamos con unos usos Y costumbres De hecho De mil ochocientos veinticuatro De cuando fue la primera Constitución de Apatzingán Este ¿Cómo se llama? Que por usos y costumbres Este le corresponde La custodia a la mamá Y también lo otro de El delicioso diario Que se quejan Aunque sí También las mujeres Luego se pasan Pero a ver Sí Pero también Hombres De repente dicen Ah yo quiero una mujer Que le guste coger Ándale Cuando tienen una Ándale Ándale Mira te vas a ser Bien sincera We Pobrecito Vamos a afunar Pobrecito El antes mencionado We Yo quiero diario Aquí a las nueve Estés o no estés No es cierto Y si te vas Me lo dejas Pero we Yo sí soy de diario We O sea yo sí Y la verdad Pues esta persona Muy trabajadora We Y así todo el pedo El antes lo estaba cansado Y no quería Y el antes sí lo obligaba We O sea entonces tengo que decir Que ahí se estuvo mal ¿No? Si era como tipo de violación Nada Bueno pero sí La verdad no sean así mujeres Porque pobrecitos hombres Y en efecto Los hombres creen Que aquí van una mujer Que coge mucho Hasta que realmente Encuentran una mujer Que coge mucho Y allá no soportan Panza Pero también está Pero también está También bien válido De repente Hombre decir Hoy no quiero Sí we No por compromiso del macho Que tiene que cumplir En efecto Hoy no quiero No we Si no quieren no Créanoslo no mujeres De repente también Hay veces que los hombres Estamos como que en nuestros días Como que de repente decir No la neta Nada más quiero que me abraces Quiero que me apaches Sí we Y es válido Para que también tratemos Así a los hombres Es que es lo que te digo Sí we No son máquinas sexuas Ver la película del día Y es una pasión Mientras me das palomitas En la boca Qué chido Qué aburrido we Pongan porno Bueno es cierto Así soy muy romántica A ver no piensen Otras cosas Llámen Brice Cherry Mayrin No Primero Saludos Ah saludos a Tristán Saluditos a mi carnalito Tristán ¿Quién es Tristán? Tristán Él ya vino también aquí a cabina Y es un carnalito de acá De Tlapacoya Lo veo de repente mucho En la mezcalería Ah el muchacho de la cabina Ah ok ok Saludos Tristán Gracias por El de los ojos y el del cabello Es de la playera No les streamba A ver qué dice Esta Cherry Dice nada Yo conozco uno que se agarró Una que se agarró Uno de catorce años Lleguía con veinte años Le aplicó la chula Veinte Llegó el tercer día Después de la regla Y el otro baboso Puso un escuincle Con su baboso Le creyó Ya le dijeron De su pena Hasta el tercer mes Pa' que no le hicieran abortar No Qué buen chisme Eso sí es violación No mames Como veinte y catorce O sea a mí también me gusta El colágeno Tengo treinta Pues saludos a la maestra De la perversión En su día En su día A la maestra de la violación Eso está mal wey O sea no mames Los colágenos más chicos Que me he echado Diecinueve chicos Porque yo no huele a reclú Wey o sea no No mames Y eso les pide INE Si o sea si Una vecina La aplicaron O sea no traes condón Pero traes INE No mames No wey Tampoco Siguen casados wey No mames Cuántos años tienen hoy en día ¿Cómo nos va a ver el chisme wey? O sea ponle que ya Que ya ellos ya sean mayor de edad Bueno él O sea Silia tiene sus veinte Ya tiene veintiséis wey No mames wey Porque eso es esa morra Qué pedo No entiendo Qué mal pedo La verdad Ya ven como si te amarran Pero ve Pero ve O sea ve como es por ser hombre wey Porque nos da risa Al chile Fuera al revés Una mujer wey No porque lo estamos viendo de cótope Pero o sea pero sí wey A mí sabes que sí me causa de repente gracia Pero me causa gracia consciente de decir Wey es que está chido Pero No sí wey Pero de repente sí llevar toda la casa Y decir wey esto no debería de estar pasando Sí completamente O sea no No debería de estar Ni tampoco el convocar de mujeres Háganlo No Ni los hombres lo hagan O sea Él ya tiene treinta Entonces ya tiene treinta y seis Mira pinches matemáticas Oye entonces Pero ya se ha agarrado un cariño ¿No? ¿Qué pasó ahí? Pero ya tiene una familia bien estructurada Es que la otra vez por ejemplo Igual me decía el psicólogo Es que a lo mejor ya está muy normalizada la convivencia No neto O sea Porque al final de cuentas Yo justificando No 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 Mi relación tóxica Porque es que Es que finalmente también Se agarraron muy chavitos Sí wey No conocen otra forma de No te conocen otra forma de convivencia wey No vivan su vida chavos No hagan eso de verdad Todos los Si hay chavitos aquí viéndonos Ay pendeja perdón Este No se Conozcan vivan Salgan Vayan Tengan Todo wey Están en edad Que nomás pueden hacer lo que se les dé su chingada gana Ya los 28 30 Ya formalizan Y eso a ver Dice Adrián Castillo Podrán agarrarme cansado Pero nunca sin gana Bueno es que es Está chido También se vale Cada quien Cada quien Está bien Dice yo acostado Pero aquel bien levantado ¿No? Sin pedo De ese Dice mi mamá Ja 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 Saludos Saludos Que fa perdón Por todas las cosas Perdón por todas las cosas Perdón por todas las cosas Yo no soy así Se lo juro Ella me hace decir estas cosas Mami Estamos tratando de enfocar a la gente Es que todo esto es con un fin Con un mensaje al fin De que todo lo que no No espérate O sea si de todas las cosas Que los hombres no pueden decir O que están mal vistos En los hombres Pero al final Estamos dando un toque de risa Y ahorita estamos viendo Por ejemplo Lo que los hombres Dicen que les cagan Pero por ejemplo Ahorita voy yo también Con el ¿Qué piensan las mujeres Que les cagan a los hombres De ser hombres? ¿Qué? Ya te dije hace ratito De la pera Los hombres Algo que los hombres Yo creo que detestan Es que ustedes Está bien raro Que les inviten una pera O están muy guapos O hacen buenas chambas Para que les inviten Ni una pera Pero las mujeres Por ende Les quiero pistear O estas tan feo Que dicen No quiero bailar contigo A lo mejor pisteamos Te invito una chara Perosta para tu mamá No se vaya así Córrele Espera Yo creo que eso Si son Güey que triste Era el mismo güey Que decía hace ratito O que nada más O se sienten desechables Pero no son así chicos Nosotros los queremos Bastante Dicen casados Sí en casados No sé No verdad No sé Pero ajá Que los morros estos Del 14 y 20 Dice Y la ETA No quisieron meterla A la cárcel Y pues es que Sí debieron Y los obligaron A casarse Y digo Por costumbres Como ya lo dijo Rocío Entonces esa salada La sociedad No le había normalizado Completamente ¿Dónde queda La equidad de género? Completamente Si hubiese sido Mi hijo Yo sí la refundí En la cárcel ¿Te acuerdas Lo que te dije En el programa pasado? Que llevamos apenas ¿Cómo se llama? Algunos milloncitos De años ¿Cómo se llama? Como tal Como Homo Sapiens Pero de esos Dos millones de años Llevamos apenas 60 mil años Viviendo como sociedad Que es cuando Comenzamos a ser sedentarios De esos 60 mil años Date cuenta Que te digo Un dato curioso Hace ratito La primera constitución De México Fue en 1824 Ok Apenas va a cumplir 200 años Esta constitución Yo amo Que así Muy estructuradas Las cosas Que los lleven 100% ¿Estás de acuerdo Capinas? Y apenas Estamos hablando De la palabra Normalizar O no debería Normalizarse O no debería Normalizarse El pedo Apenas en el año 2022 23 Es correcto Ven Y sin embargo Que ya hay mucha Información en redes sociales Que ya que hay Muchas luchas Que este Como acá hay Muchas este Mucha actividad Este tanto Feminista Como actividad De equidad De género Y todo Y aún así Todavía como vemos En la parte legal Todavía sigue plasmándose Cusos y costumbres Por las mujeres Todavía no se puede Determinar Cuando realmente Un papá Si está abusando Del niño No está abusando Tanto física O emocionalmente De él De repente Incluso en esas partes De la lucha Cuántas Este Personas No quisiera decir Hombres o mujeres Cuántas personas De repente No abusan de esa parte De gritar Y decir Es que está abusando De mí Es que me acaba De tocar Y realmente No fue cierto Sí También Y ahí está Incluso el otro caso Incluso todas las herramientas Que están Y que a lo mejor Hasta pudieran abusar De ellas Cuántas no denuncian Claro Hay muchas cosas Sí Como dices Desafortunadamente Son muchos temas Que todavía No tenemos el control Y todavía Mucha gente Está bien desinformada También hasta eso Mira ya vamos A casi a la recta Final de tu programa Pero te late Pero te late si Vamos a No manches Ya tan rápido Estuvo bien Bueno de chisme Pero te late Si nos vamos A los comentarios De lo que las mujeres Piensan Que nos caga Los hombres De ser hombres Por ejemplo Si ustedes como mujeres Que piensan Que nos caga A nosotros De ser hombres O si tú fueras hombre Que te cagaría Mujer De ser hombre Dice una chica Que la gente Espere que se va a pelear Y alguien le contesta Mi exnovia Estaba discutiendo fuerte Con un hombre Intimidante en el tren Luego Cuando la hice enojar Lo suficiente Se volteó Y me miró Con una mirada Como diciendo Vas a dejar Que me hablen así El tipo me hubiera Partido a mi madre Fácilmente Si yo no hubiera Sido tan bueno Con la diplomacia Ok Sí No hagan eso chicas Apenas cada vez Estaba viendo un video Ay Que la jadecita Luego se pone a ver A mi no me gusta No se ve Y cuando los veo Los veo Para divertirnos Un rato De mujer Casos de la vida Y hay una morra Ya lo se Yo entro Veo que lo están Ahora si que están Viendo en la pantalla Y me sale A mi me nefastea Mucho ese pedo Pero me quedé clavada Porque pues me da Mucha risa Las actuaciones Son pésimas actuando Están bien mal pagadas Entonces la morra Le está diciendo A su novio En la secundaria Que se rife un tiro Que no se ajoto Que no se que Pero porque en su casa La niña Pues su papá era así Y cállate Y la chingada Independientemente No está alejado De la realidad Pero como Igual también Hay hombres Que no son violentos Que son Como dices tú Para hablar O que somos O que somos pendejos Para pelear Y preferimos no hacerlo Correr No Pero wey Porque no sabes Porque no te inculcaron La violencia Wey O sea es eso A su niño Desde temprana edad Wey Estuvo en la calle Nadando O sea madras Es con medio mundo Porque evidentemente No tenía la atención De sus papás Wey Y su papá Te parto en tu madre Y yo te la parto A ti por pendejo ¿Cuántos no aplicaron Esa wey? Wey Si a los hombres Hay muchos hombres Que no son violentos Wey Que son más pensantes Wey Más razonables Dices wey A mí no me gusta pelear Wey O sea porque tienen que Pues exacto Porque tienen que inculcar Wey Esperar Que sean violentos Para agarrarse madrasas Con otro Wey Te das la vuelta Y sabes que Con permiso Bye A ver ¿Qué dicen? Dice Irma AR A los hombres Les gustaría ser mujeres Para que los mantengan O inviten algo Este Llámese comodidad Detalles O un trago Si es que también Nos gusta que nos consientan La neta Si nos gusta que nos consientan Es que te dije A mí me llevaron Al cinecito el sábado Estuvo rico Me gustó el detalle Una película La que yo quería ver Palomitas Machos Chivas Les voy a platicar Cosas que me mantienen humilde Cuando me he enamorado Wey Yo me acuerdo Que yo hace transferencias Para la Le ponía para Tu caguamita Porque luego Estamos así platicando Porque sabía Que le mamaban las caguamas Wey Entonces luego Estábamos así ¿Cómo va el trabajo? Pues bien Hace un chingo de calor Que no sé qué Y ya agarraba Y le decía Ve te acabo de mandar una foto Y ya abría su What Y decía Para tu caguamita Guamita Vaya así De pendeja Bueno Ahora di la señora Ay hijos de su Se abren los velos ¿Cuánto? A todos Cinco Vale Dice Tristán Pozos El ser hombre El ser hombre Te hace Que te blindes De hacer muchos comentarios Aun sea en el plan de humor Porque muchas veces No entienden el contexto Que solo es por el chiste Me hago más Haciendo chistes 24 7 Y hay unos Hay unos que Hay unos que Bueno Yo no les Encuentro la gracia Y me ando peleando con él Pero Él aparte de ser amigos No importa No tenemos que estar En todo de acuerdo Y dice Luce No demostrar su Vulnerabilidad Ante los demás Es lo que decimos O sea porque Recuerden chicos Que si ustedes Se sienten Fíjate que yo tengo un amigo Que Bueno ahora se ha vuelto Mi amiguito Y luego whatsappeamos Porque pues está triste Y neta me pregunto Oye que puedo hacer en esto Como si otra vez Como la recupero Mandarle flores O si Estás seguro Que quieres recuperar No pues es que a veces si Si no sabes lo que quieras No le muevas Oye ahí estoy yo Y digo wey Porque la verdad Los hombres Ah el de pelas Y yo sé que tiene amigos hombres El de la serenata Ah no otro Ah otro También lo ayudé Es que me encanta Que pedo Ahorita platico eso Soy me encanta wey Me encanta andar ahí Ayudando a todo el mundo Entonces De hecho Por eso quiero estudiar psicología También wey Porque siento que la gente Se acerca a preguntarme Y me gusta wey Me gusta dar consejos Que no sigo en mi vida Pero que los doy Bueno para otro Entonces la neta Bueno volviendo a eso Yo digo Yo siempre he dicho Si son hombres wey Y se sienten tristes wey Y así En buen pedo En buen pedo Me pueden mandar mensaje Y mi amigo si no Porque subía de estados Muy deprimentes wey Así como de Se quieren matar Y así digo wey No digas eso No digas eso No o sea Y también yo siento Que los hombres No se abren con sus amigos Hombres Por miedo a ser juzgados wey A que no los entiendan Y digo en este caso A mi me ha tocado Así como auxiliados Persona de mi círculo De mi círculo de amigos Necesita que lo lleven Al psicólogo Les voy a Les voy a mandar Así como que convocatoria Para que lo lleven Porque cuando lo llevas Cuando lo acompañas Ahí te quedas wey Está bien chido En la mente Ya me gustó Dice mamá Sí wey Ya nos arrastró Como a cuatro o cinco Wey Te digo que se me hace Que hasta está Consiguiéndonos cuarto Ahí para que Este le salga más O sea salga más barata La estancia wey Creo que ya hasta Nos mandó a hacer Pijamas iguales wey Otra vez pensé en internarme Porque ahorita tengo Un chingo de deudas Y de problemas Y dije wey Si me interno Para hacerme mensa Un rato ahí Este dice Lu Porque sienten Que siempre los van a juzgar Si ese es el pedo Si o no amigo Pero no yo siento Que tú ya Con las pláticas Que te he dado Ya como que ya Apenas andamos en eso Andamos en eso Porque ves que te mandaba O sea si me sorprendió mucho Y me sentí muy identificado Con varias cosillas De varios weyes Que escriben estas cosas Y te quedas de webes Que sí Dice el felino Saludos Por allá No por allá No mejor aquí en cabina Saludos Ay me Ay me dolió Ay Dice Irma Amiga quiero felicitarte Por tus logros Y todo lo que haces Te quiero mucho Muchas gracias amiga Yo también te quiero mucho Y pues sí Ahí vamos poco a poquito Trabajando arduamente Es algo que Tenemos que Machetearle diario Pero Yo también Me siento feliz Y la verdad Gracias gracias Por acompañarme En este proceso Te mando un beso Y un abrazo amiga Me voy con el último Comentario de una mujer De las que pensarían Que le cagaría Ya de ser hombre Dice Que tus emociones No sean tomadas Con seriedad Luego cuando explotas Por eso Te ven como alguien Violento Solo porque Quiere ser convenido Me paso eso Con papás abusivos Pero normalmente La gente No me trata De esa forma Porque soy una mujer No me puedo imaginar Cómo se sentiría Una vida entera En que nadie Tome en cuenta Tus sentimientos De una forma sana Y que solo te digan Aguántate como los machos Fíjate que ahí Si tengo otro Otro Ahí si tengo Como un discurso Este A mamá Dice Felino Que cuando lo invitas A tu programa Ya prontito Prontito Para que vengan Tú y Ruz Ah porque Tenemos eso pendiente Ah sí Sí es cierto Ah pues porque Yo ya te invité Dos veces Y tú que me has invitado Yo nada más Una he venido Invitas a todo mundo Menos a mí Que soy también Pero bueno Este Lo de la violencia Sí No pero estoy como Entre la espada y la pared Porque digo yo también La gente ha aguantado Muchas cosas Y cuando explotas Estás mal Eres violento Pero también digo Bueno pues no No aprendes a canalizar O a gestionar tus emociones Antes de hacer un desorden Yo creo que ahí Si es como un Pues un 50 y un 50 Porque primero pues Si yo creo que ya Cuando te conoces bien Y todo en efecto Este Como digo Canalizas ya las emociones Y no tienes por qué Llegar a ese extremo Pero también luego digo Oye uno aguanta tanto Aguantas tanto Que cuando explotas Ya Y te ven mal Y a los hombres Peor Para los hombres Está más juzgado Bueno o sea Nosotras somos histéricas Y locas Y ustedes son violentos Y agresivos O sea No está mal No repriman sus emociones Y cada que sientan algo Exprésenlo Para no llegar hasta ese punto Precisamente por eso Uno tiene que expresarse Para que no lleguen A ese punto chicos Dice Lilia Juárez Saludos a mi carnalito Z Que me soltéan la casa ¿Oes tu hermano? Si mi hermano Hola mucho gusto Es más chiquito Y pues Ya nos están diciendo Que ya acabó Ay no puede ser Bueno ya vamos Pues muchas gracias Sobre todo por haberme invitado Por no nos alcanzamos A desplayar Todo lo que queríamos Nos faltaron Un chorro de comentarios En mi caso Gracias a toda la banda Que me estuvo mandando Sus comentarios También aquí La persona que me dijo Güey Lete este blog De lo que las mujeres Pensarían de ser hombre Muchas muchas gracias También a toda la bandita Que estuvo ahí Pues dejando sus comentarios Anónimos Y miren este Pues ya saben Como cada ocho días Esta semana Íbamos a traer A las chicas De la fundación Pero la verdad Es que tuvieron un inconveniente Una día está en el hospital Y este Y pues por eso fue que Rápido Es enfermera No sé la verdad No sé bien de qué Pues esperemos que Salga pronto Y se recupere pronto Porque cállate Me regalaron Un chingo de tapitas De O sea Están haciendo una recolecta Para cuando vengan Buena Y este Y pues los vamos a Tener aquí Yo espero que la próxima semana Ahora si vengan Y si no pues ya les estaré dando Entre semana También si les queda cerca La cabina Traigan sus tapitas Para seguir ayudando A la fundación Claro que sí Ya saben el cabello Quien quiera todo Ropa Cosas así que no utilicen La pueden traer aquí a cabina Y nosotros se la hacemos Llegar a la fundación O ahora que vengan Igual ellas van a dejar Teléfonos Etcétera Y la fundación se llama Espera aquí la tengo Es que espérame chicos Porque apenas estamos ahí No no es mal onda Es que de hecho Es que no nos hemos podido ver Para sentar a platicar bien Todo el tema Pero bueno También les iba a platicar Algo rápidamente Rápido Rápido Este Vamos a Estar cambiando un poquito El tema Aquí Ser más que una matriz Porque Bueno no vamos a cambiar El programa Pero vamos a estar Una semana Un tema Y otra semana Otro tema Completamente Que va a ser Entrevistar a varios amigos Que tengo Que quiero traer Pero que evidentemente Como no tiene nada que ver Con lo que es el tema Aquí del feminismo Toda esta onda Entonces vamos a cambiar Estudiar un poquito Ponlos a estudiar Como a mi No es El mecanismo del trabajo Es que lo que quiero Por decir a todos Por decir como Quiero traer a Lely De mis crepas Pero quiero O sea Entrevistar O sea Quiero que sea una entrevista Tengo varios amiguitos De bandas Igual de proyectos Desde cuando están Wey invítame Pero wey Es que les puedo decir O sea Que podemos meter aquí No tiene nada que ver O sea Entonces quiero Va a ser una semana Ser más que una matriz Y otra semana Va a ser las entrevistas Entonces ya les voy a ir dando Ahí más o menos El formato y todo ¿A qué va? Y pues ya nos vamos Ahora sí Dice Un saludo amiga Y precisamente Nos acordamos de ti Al principio del programa De hecho Aquí estás presente ahora Te manifestamos Y pues ya nos vamos chicos Les damos un abrazo Un beso Y recuerden aquí Radio Bayomix Ay yo toda Ando toda Pocheca Radio En su radio favorita Aquí en Radio Mix Bayo Ay sí Es que yo estoy bien cansada chicos Se los juro que todo el fin Estuve Estéreo joya Este La radio de la mía Este Los vemos el próximo Alunechix Ahí les platicamos El chisme Aquí entraremos Y todo esto Va Déjenos en los comentarios Si les gustaría Que pues habláramos De algún tema No sé que este Como que les gustaría Que estuvieramos platicando Y ya en base a eso Nos echamos el próximo programa Los dejamos No se vayan Te roen corto Con mi compadre Ahorita ya va a estar aquí ¿Quién es tu invitada? Andy Vázquez Va Andy Y entonces pues ya Ahorita los vemos aquí No se vayan chicos Besitos y bye I'm sure 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 I'm sure